Bienvenidos, san amados hermanos en Cristo, a su canal Iglesia Católica. Nos presentamos ante nuestro Señor Jesucristo en el Santísimo Sacramento del Altar, pidiendo por las intenciones que nos incluyen en el chat en vivo y en la zona de comentarios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío Jesucristo, que, por el amor que tienes a los hombres, estás de noche y de día en este sacramento, todo lleno de piedad y de amor, esperando, llamando y recibiendo a todos cuantos vienen a visitarte. Yo creo que estás presente en el Santísimo Sacramento del Altar. Te adoro desde el abismo de mi nada, y te doy gracias por todas las mercedes que me has hecho, especialmente, por haberme dado en este sacramento tu mismo ser, por haberme concedido como abogada a tu Santísima Madre, la Virgen María, y por haberme llamado a visitarte en este lugar santo. Adoro tu amantísimo corazón y deseo adorarlo por tres fines. El primero, en agradecimiento de este tan preciado don. El segundo, para desagraviarte de todas las injurias que has recibido de tus enemigos en este sacramento. Y el tercero, porque deseo en esta visita adorarte en todos los lugares de la tierra, donde estás sacramentado con menos culto y más abandono. Jesús mío, te amo con todo mi corazón. Pésame de haber tantas veces ofendido en lo pasado tu infinita bondad. Propongo, ayudado de tu divina gracia, enmendarme en lo venidero. Y ahora, pobre como soy, me consagro todo a ti. Te doy y entrego mi voluntad, mis afectos, mis deseos, y todo cuanto me pertenece. De hoy en adelante, haz, Señor, de mí y de mis cosas cuanto te agrade. Lo que yo quiero y te pido es tu santo amor. la perfecta obediencia a tu santísima voluntad y la perseverancia final. te encomiendo, Señor, las almas del purgatorio, especialmente las más devotas de este santísimo sacramento. Y te ruego por todos los pobres pecadores. en fin, amado Salvador mío, uno todos mis afectos y deseos con los de tu amorosísimo corazón. y así, unidos, los ofrezco a tu eterno Padre y le pido en tu nombre que por tu amor los acepte y atienda benignamente. Así sea. Amable Jesús, yo te oigo decir desde ese sagrario donde moras, este es mi descanso para siempre. Aquí habitaré porque es el lugar que escogí. Si has puesto tu casa en el altar, y te has quedado con nosotros en el santísimo sacramento, y por el amor que nos tienes encuentras aquí tu descanso, es también justo que nuestros corazones habiten siempre contigo por amor en el sagrario y tengan en él todo su contentamiento y sosiego. Dichosas ustedes, almas amantes, que no hayan en el mundo más grato reposo que estar a la vera de Jesús sacramentado. y dichoso yo, Señor mío, si no encontrara de hoy en adelante dicha mayor que la de permanecer en tu presencia o pensar siempre en ti, que en el santísimo sacramento estás pensando en mí y en mi bien. Señor mío, ¿por qué perdí tantos años en que no te amé? Años míos infelices los maldigo y te bendigo a ti, paciencia infinita de mi Dios, que tanto tiempo me has sufrido ingrato como era a tu amor. Mas con ser tan ingrato me has esperado. ¿Por qué? Dios mío, ¿por qué? Para que, vencido al fin por tu amor y misericordia, me entregue del todo a ti. No quiero, Jesús, oponer más resistencia. No quiero ser desagradecido por más tiempo. Justo es que te consagre el tiempo, poco o mucho, que me queda de vida. Espero, Jesús, que me ayudes para hacer todo tuyo. Si me ayudaste cuando huía de ti y menospreciaba tu amor, ¿cuánto más me ayudarás ahora, que te busco y deseo amarte? Dame la gracia de amarte. Tú que eres digno de un amor infinito. Te amo con todo mi corazón. Te amo por encima de todas las cosas. Te amo más que a mí mismo, más que a mi vida. Amor infinito, perdóname, y junto con el perdón dame la gracia de amarte apasionadamente hasta el fin de mi vida y por toda la eternidad en el cielo. Hazme ver con tu poder Dios Todopoderoso este prodigio, el que un alma tan ingrata como la mía llegue a ser una de las más amantes tuyas. Hazlo por tus méritos, Jesús mío. Así lo deseo y así propongo vivir hasta la muerte. Tú que me inspiras el deseo, dame fuerza para realizarlo. Gracias, Jesús, por haberme esperado hasta ahora. Señor Jesús, tú compartiste nuestra vida humana, alegrías y penas, y sin acusarnos por amor, cargaste con la responsabilidad de nuestras culpas para redimirnos. ayúdanos a seguir tu ejemplo desde nuestra situación de pecadores redimidos. Ante ti, Señor, nos sentimos sinceramente responsables de un mundo al que pertenecemos, que estamos contribuyendo a forjar y con el que estamos comprometidos especialmente por tu amor. avergonzados de nuestras obras, fruto del olvido o rechazo culpable de tus enseñanzas, te pedimos perdón y ayuda. Digamos todos, perdón, Señor, perdón. Por los sacrilegios, robos y blasfemias contra la Sagrada Eucaristía, perdón, Señor, perdón. Por tantos lugares del mundo, donde los sacerdotes y fieles no pueden celebrar libremente la Santa Misa, o se ven obligados a hacerlo en secreto por persecución, perdón, Señor, perdón. Por las faltas de respeto e impiedad en las iglesias y ante el Sagrario, perdón, Señor, perdón. Por la dejadez y abandono al dejar de asistir a la Santa Misa Dominical, perdón, Señor, perdón. Por la omisión en tantos bautizados al rechazar la confesión y comunión por Pascua, perdón, Señor, perdón. por las faltas de inconsciencia en familiares de personas moribundas al dejar que fallezcan sin la asistencia de los sacramentos, perdón, Señor, perdón. Por la despreocupación respecto de la primera y frecuente comunión de los niños, perdón, Señor, perdón. Por las comuniones tibias y frías, perdón, Señor, perdón. Por las comuniones acrílegas, perdón, Señor, perdón. Por los sacerdotes que celebran la Santa Misa en condiciones personales inadecuadas, o por enseñar una vida litúrgica y eucarística contraria a la que manda la Iglesia, perdón, Señor, perdón. Por la conciliación de la misa y la recepción de la sagrada comunión con vidas incoherentes y vacías de fervor, perdón, Señor, perdón. Por la persecución sistemática, violenta y solapada de los sacerdotes, fieles y personas cristianas que confiesan su fe en Cristo. Perdón, Señor, perdón. Señor nuestro, Jesucristo, que has querido permanecer en el sacramento hasta la consumación de los siglos, para dar a tu Padre una gloria infinita y a nosotros el aliento de la inmortalidad. que te has expuesto a todos los ultrajes de los impíos antes de abandonar a tu iglesia. Concédenos la gracia de llorar con verdadero dolor los ultrajes y descuidos que cometen los hombres contra el mayor de los sacramentos. Danos celo eficaz para reparar los oprobios que has sufrido en este misterio inefable. Tú que vives y reinas con Dios Padre en unión del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Bendito sea Dios. Bendito sea su santo nombre. bendito sea Jesucristo verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito. Bendita sea la excelsa Madre de Dios María Santísima. Bendita sea su santa e Inmaculada Concepción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre. Bendito sea San José su castísimo Esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Amén. Por tanto que se ofende a Dios, hagamos reparación y desagravio. Pidamos perdón y misericordia. Después de cada invocación, respondamos, te rogamos, escúchanos. Señor, perdona todos los sacrilegios eucarísticos. Te rogamos, escúchanos. Señor, perdona todas las santas comuniones indignamente recibidas. Te rogamos, escúchanos. Señor, perdona todas las profanaciones al santísimo sacramento del altar. Te rogamos, escúchanos. Señor, perdona todas las irreverencias en la iglesia. Te rogamos, escúchanos. escúchanos. perdona todas las profanaciones, desprecios y abandono de los agrarios. Te rogamos, escúchanos. Señor, perdona todos los que han abandonado la iglesia. Te rogamos, escúchanos. Señor, perdona todo desprecio de los objetos sagrados. Te rogamos, escúchanos. Señor, perdona todos los que pasaron a las filas de tus enemigos. Te rogamos, escúchanos. Señor, perdona todos los pecados del ateísmo. Te rogamos, escúchanos. Señor, perdona todos los insultos a tu santo nombre. Te rogamos, escúchanos. Señor, perdona toda la frialdad e indiferencia contra tu amor de Redentor. Te rogamos, escúchanos. Señor, perdona todas las irreverencias y calumnias contra el Santo Padre. Te rogamos, escúchanos. Señor, perdona todo desprecio de los obispos y sacerdotes. Te rogamos, escúchanos. Señor, perdona todo desprecio hacia la santidad de la familia. Te rogamos, escúchanos. Señor, perdona todo desprecio a la vida humana. Te rogamos, escúchanos. Oh, dulcísimo Jesús, cuyo inmenso amor a los hombres no ha recibido en pago de los ingratos más que olvido, negligencia y menosprecio. vednos postrados ante vuestro altar para reparar con especiales homenajes de honor la frialdad indigna de los hombres y las injurias con que en todas partes hieren vuestro amantísimo corazón. Más recordando que también nosotros alguna vez nos manchamos con tal indignidad de la cual nos dolemos ahora vivamente, deseamos ante todo obtener para nuestras almas vuestra divina misericordia, dispuestos a reparar con voluntaria expiación no sólo nuestros propios pecados, sino también los de aquellos que, alejados del camino de la salvación y obstinados en su infidelidad o no quieren seguiros como a pastor y guía o conculcando las promesas del bautismo han sacudido el suavísimo yugo de vuestra ley. Nosotros queremos expiar tan abominables pecados, especialmente la inmodestia y la deshonestidad de la vida y de los vestidos, las innumerables acechanzas tendidas contra las almas inocentes, la profanación de los días festivos, las execrables injurias proferidas contra vos y contra vuestros santos, los insultos dirigidos a vuestro vicario y a la orden sacerdotal, las negligencias y horribles sacrilegios con que es profanado el mismo sacramento del amor. Y en fin, los públicos pecados de las naciones, que oponen resistencia a los derechos y al magisterio de la iglesia por voz fundada. Ojalá que nos fuese dado lavar tantos crímenes con nuestra propia sangre, mas entretanto como reparación del honor divino conculcado, uniéndola con la expiación de la Virgen, vuestra Madre, de los santos y de las almas buenas, os ofrecemos la satisfacción que vos mismo ofrecisteis un día sobre la cruz al Eterno Padre, y que diariamente se renueva en nuestros altares, prometiendo de todo corazón que en cuanto no sea posible y mediante el auxilio de vuestra gracia, reparemos los pecados propios y ajenos y la indiferencia de las almas hacia vuestro amor, oponiendo la firmeza en la fe, la inocencia de la vida y la observancia perfecta de la ley evangélica, sobre todo de la caridad, mientras nos esforzamos además por impedir que seáis injuriado y por atraer a cuantos podamos para que vayan en vuestro seguimiento. Oh benignísimo Jesús, por intercesión de la Santísima Virgen María Reparadora, os suplicamos que recibáis este voluntario acto de reparación. Concedednos que seamos fieles a vuestros mandatos y a vuestro servicio hasta la muerte, y otorgadnos el don de la perseverancia, con el cual lleguemos felizmente a la gloria, donde en unión del Padre y del Espíritu Santo vivís y reináis. Dios, por todos los siglos de los siglos. Amén. Del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿Quién es el más grande en el reino de Dios? Él llamó a un niño, lo colocó en medio de ellos y dijo, Os aseguro que si no os convertís y os hacéis como los niños, no entraréis en el reino de Dios. Quien se humille como este niño es el más grande en el reino de Dios y el que acoja a uno de estos niños en atención a mí, a mí me acoge. Cuidado con despreciar a uno de estos pequeños, pues os digo que sus ángeles en el cielo contemplan continuamente el rostro de mi Padre del cielo. ¿Qué os parece? Supongamos que un hombre tiene cien ovejas y se le extravía una. ¿No dejará las noventa y nueve en la ladera para ir a buscar la extraviada? Y si llega a encontrarla, os aseguro que se alegrará más por ella que por las noventa y nueve no extraviadas. Del mismo modo, vuestro Padre del cielo no quiere que se pierda ni uno de estos pequeños. Señor, gracias, gracias porque tú eres ese buen pastor, ese pastor que busca sus ovejas perdidas, que me ha buscado a ha llegado a mí y quiere que yo regrese a él, que me convierta, que me arrepienta de mis malos actos. gracias Padre, gracias porque enviaste a tu único Hijo, Jesucristo, a salvarnos, a traernos a ti por medio de él, a enseñarnos a valorar a los más humildes, a los más necesitados, que nos has enseñado a cuidarnos unos a otros, especialmente aquellos que son vulnerables y dependientes. tú, Señor Jesús, lo has hecho así, y como discípulo tuyo, también yo debo hacerlo, ayudar a los niños, a los indigentes, a los ancianos, a los enfermos, a los presos, pero no sólo a ellos, Señor, sino toda aquella persona que necesita de mí una palabra de consuelo, aquella persona que está llorando por dentro, que sufre, que está deprimida, desesperada, no puede salir adelante por sí misma, que está desesperada, porque ha perdido el trabajo, por la pérdida de un hijo, de sus padres, de su pareja, dame la fortaleza y la sabiduría, para poder ayudarles, para poder atraerlos a ti, Señor Jesús, dame la sabiduría, para infundirles esperanza, dame la fe, para entregarme a ellos a través del amor, ayúdame a construir tu reino, Señor, tu reino aquí en la tierra, ese reino de amor, que tú quieres de tus hijos, gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. Creo, Jesús mío, que estás en el santísimo sacramento del altar, te amo sobre todas las cosas, y deseo recibirte dentro de mi alma, ya que no puedo hacerlo ahora sacramentalmente, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón, como si ya te hubiese recibido, te abrazo, y me uno todo a ti. No permitas, Señor, que vuelva a separarme de tu divina presencia. nadie se salva, dice San Germán hablando con María Santísima, sino por ti. A nadie se concede gracia alguna, sino por tu intercesión. de suerte, señora y esperanza mía, que si no me ayudas, estoy perdido, y no podré llegar a bendecirte en el paraíso. Pero sé muy bien lo que dicen los santos, que no desamparas a quien recurre a ti, y que solo se pierde quien no te invoca. yo, pobrecito, acudo a ti, y en ti pongo toda mi esperanza. Esta es toda mi confianza, esta es la razón de mi esperanza. Inmaculada Virgen, y Madre mía Santísima, a ti que eres la madre de mi Señor, la reina del mundo, la abogada, la esperanza y el refugio de los pecadores. Acudo en este día yo, que soy el más necesitado de todos. Te alabo, Madre de Dios, y te agradezco todas las gracias que hasta ahora me has hecho, especialmente la de haberme librado del infierno que tantas veces he merecido. Te amo, Señora y Madre mía, y por el amor que te tengo, te prometo servirte siempre y hacer todo lo posible para que seas también amada de los demás. En ti pongo mi esperanza y mi eterna salvación. Madre de misericordia, acéptame por tu hijo y acógeme bajo tu manto. Y ya que eres tan poderosa ante Dios, líbrame de las tentaciones y dame fuerza para vencerlas hasta la muerte. Te pido el verdadero amor a Jesucristo. De ti espero la gracia de una buena madre. Madre mía, por el amor que tienes a Dios, te ruego que siempre me ayudes, pero mucho más en el último momento de mi vida. No me desampares mientras no me veas a tu lado en el cielo, bendiciéndote y cantando tus misericordias por toda la eternidad. Así sea. Queridos hermanos, muchas gracias por haber rezado con nosotros aquí en su canal Iglesia Católica. Apóyanos dando clic en la manita con el pulgar hacia arriba, compartan en Whatsapp, Facebook, Twitter, Telegram, suscríbanse a este canal, si aún lo han hecho, activan la campanita y seleccionen la opción todas. Les invitamos también hermanos a que recen con nosotros nuestras demás oraciones y por supuesto el Santo Rosario todos los días. La paz del Señor esté con todos ustedes. El Señor nos bendiga, nos guarde todo mal y nos lleva a la vida eterna. Amén.